Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con un caballo alazán tostado, rubano. Un caballo de 9, 10 años, de 1,52, de alzada aproximada. Caballo que es manso para tu zar, pelar, lo bonito que. Y lo particular que, porque no hay muchos caballos alazán tostado, rubano. Caballo de buen hueso, entrepesado, miren el pecho que tiene, qué encuentro tiene. Miren el hueso que tiene. Llanito de mano, de pata, está impecable. Pelaba máquina, tan acostumbrado a comer ración. Miren lo que, anca partida. ¡Qué espectáculo hermoso! Ahí quería abrir la boca, Mati. Ahí está. Bájela. Le voy a mostrar la lengua. Ahí está, la lengua sanita. Caballos que están acostumbrados a subir al carro. A comer ración, a estar errado. Todos los caballos, manso, garantido, pueden estar sueltos 6, 7 meses, lo van a ir a agarrar. No van a hacer nada, nada raro. Además, son integrantes de una tropilla. Y están todos los caballos reparados. Están todos los caballos, tapados en grasa. Y se venden porque los muchachos, el hombre, está armando otra tropilla. ¿Está de mal lado, Mati? Sí, está de mal lado. Está de mal lado el caballo. ¿Ahí querés saltarle en pelo? Sí. Se encuentran acá, en general, la acera. En un campo muy cerquita del pueblo de la acera. Estas filmaciones son de la página Hernán 40. Si quieren, se pueden suscribir a la página. Y a medida que vamos subiendo video, les llegan al instante. Y de este lote de alazanes va a salir un oscuro también. No, uno más bonito que el otro. Caballos útiles de campo. Y lo primordial es que son todos mansitos. Qué espectáculo hermoso. Caballos, pero que están parados, parados del todo. Hace meses, ven cómo queda colgado. Se arreglaron ayer y hoy para la filmación. Ahí lo vamos a ensillar. Ahí lo mostramos hinchándolo. Un caballo que no tiene problema para las hinchas. Ven cómo le silla con el cabreto en el piso. Qué mancha particular tiene acá. La carretilla. Ahí voy a mostrarme el frenito. Un freno coscojero, común. Buena postura de freno. Caballo con el sillón. Y ahí nomás no precisás caminarlo. Ahí lo vamos a llevar al potrero. Ahí lo trajimos acá al potrero. Ahí lo vamos a trabajar un poco en redondilla. Qué lindo pedizo. Ahí sale con la mano y pata que tiene que salir. Miren cómo trabaja. Qué lindo trabaja este pedizo. Qué lindo trabaja este pedizo. Miren lo que es. Miren lo que es. Miren lo que es. Y estos caballos no están andados. Miren lo que son. Caballos que están recontraparados. La última vez que se tocaron fueron a Jesús María y como tropilla. Miren lo que es. Miren. Miren lo que es. Miren lo que es. Miren lo que es. manso miren lo que nada que petis la agilidad que tiene lo grueso que es él mirenlo y después de trabajarlo caballo que tiene mansedumbre color tan sanito caballo domado en el campo altavano bravísimo ahí les voy a mostrar revoleando el lazo revole el lazo ya estaba miren como lo enrede a propósito entre las patas miren como lo enrede a propósito un señor ahí lo mostramos con una goma la cincha por ahí se van a asustar un poquito están olvidados y eso también pero caballos que están acostumbrados a todo lo que es el campo ¿Querés buscarle un poquito para este lado, Mati? ahí lo mostramos con el pone siempre como les digo traten de mirar toda la filmación que tratamos de mostrar lo más posible de cada caballo qué linda peticia para el recao ahí está, ahí la miró, mírenlo